El miedo al contagio por el nuevo coronavirus ha llevado a que los salvadoreños busquen formas de protegerse, por ejemplo las compras masivas de mascarillas, alcohol gel y guantes, provocando el desabastecimiento en algunos lugares y el aumento de los precios. Hicimos un recorrido por el centro de San Salvador y el panorama para algunos salvadoreños es preocupante, pues hay productos que antes los compraban en dos dólares y hoy el precio ha llegado hasta los 15. Sí, están demasiado escasas, súper escasas, alcohol gel no hay en ningún lado. Igual las mascarillas, sí. ¿Qué precio las ha comprado? A unas 65 cada una, cada mascarilla. Los comerciantes aseguran que esta situación se debe a que los distribuidores han hecho el incremento, es por ello que deben de aumentarlo a sus productos, si no esto les generaría pérdidas. Lo único que se ha escaseado, no hay, producto no hay, porque hemos buscado jabón para lavarse las manos, el alcohol gel no hay en ninguna parte, no hay, porque hemos buscado y no hay de ningún tamaño, no hay abastecimiento, pues dicen que hay pero no hay, porque las empresas no tienen, dicen. Entonces, mascarilla mucho menos se halla, ni en las farmacias tampoco, ¿verdad? De veramente sí se ha vendido porque se ha vendido, pero, o sea, como la gente lo anda buscando por lo mismo de la enfermedad que anda dando, entonces, o sea, se ha vendido porque se ha vendido. ¿Cuál es el precio? De este chiquito vale un dólar y le tengo de este que vale cinco dólares. ¿Los precios no han variado? De veramente sí ha subido. Hay quienes están buscando opciones para no perder su clientela y los productos buscan hacerlo de una forma artesanal. Incluso hasta han buscado trajes especiales para quienes tengan contacto con posibles pacientes contagiados del COVID-19. Sí, lo estamos moviendo, más que todo con los internos, porque ellos son los que tienen más el contacto con el paciente. Entonces, ellos son los que se tienen que proteger más porque están más cerca, corren el riesgo de obtenerlo más rápido. ¿Los precios cómo son? Los precios se mantienen de esto, lo que se ha subido es la mascarilla y el alcohol gel. Las autoridades de la Defensoría del Consumidor han asegurado que quienes estén acaparando los productos serán sancionados de acuerdo a la ley. Con imágenes de Everávalos, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.